La mesa de salud acordó el pasado jueves que el tema de la exigencia de un certificado de vacunación para algunas actividades se va a discutir en los próximos días pensando que se pueda usar a partir de enero. O sea, que avancemos un poco más con el tema de vacunación y que entonces sí estemos en condiciones de decir, si no estás vacunado, no entras, cuando menos algunas actividades. Incluso se agregó en la discusión la revisión jurídica y logística de lo que implicaría también exigir para entrar a Jalisco un certificado de vacunación. Sí se está platicando el tema, pero acordamos que va a ser un asunto que perfilemos como las medidas adicionales que se pudieran hacer para el inicio del año, no en esta etapa todavía.